Muchas gracias, señor presidente. El barrio Potrero Grande, ubicado al oriente de Cali, en mi distrito de Agua Blanca, ahora lo llaman Infierno Grande. Un barrio con más de 30.000 habitantes, donde el 90% son pobladores afrodescendientes, desplazados, reinsertados y personas trasladadas de los asentamientos subnormales o mal llamados invasiones de Cali. Este barrio no es una bomba de tiempo. Aquí la bomba ya estalló. Se resolvió un problema de vivienda y se creó un problema de violencia extrema. Este barrio, desde su creación, desde el año 2003-2004, nunca ha tenido tranquilidad. Sus habitantes son víctimas de hurtos, extorsiones, homicidios, balas perdidas, microtráfico, etc. Ocho pandillas y algunas bandas criminales lo tienen azotado. 50 homicidios ya van en lo que va el año, en su mayoría menores de edad. Extorsionan a sus habitantes, cobrándoles 20.000 pesos diarios o semanales. Los que pagan, les marcan las casas. Y los que no pagan, se las desmantelan, tumban las puertas y se llevan todos los electrodomésticos de valor que tenga la casa ante la mirada impotente de sus dueños. De nada sirven unas grandes estructuras de vivienda si todos los días se bañan de sangre. Piensan militarizar el barrio. Algunos piden ayuda y acompañamiento internacional por la violación de los derechos humanos y protección a la vida. Y aunque el barrio cuenta con un CAI, este es insuficiente para tal problemática. A las autoridades locales, este problema les quedó grande. Se les salió de las manos. En el barrio Potreo Grande y en todos los barrios de vivienda e interés social que construye el gobierno, se construye vivienda, pero no se construye comunidad. Quiero decirles, todas las personas que vienen con diferentes problemáticas, tengan en cuenta que en las invasiones, en los asentamientos y en los desplazados, también se camufla mucho bandido y estos bandidos generan el caos en estos nuevos barrios. Por eso, antes de crear vivienda, se debe crear comunidad. Para que la gente que llegue ahí sepa cómo vivir en comunidad y no se atropellen ni se maten, como está pasando en el barrio Potreo Grande. Se requiere de una intervención integral inmediata. Este fin de semana fue un desastre. Arrasaron todas las casas, cobraron impuestos, marcaron las viviendas, ante la mirada impotente de todos los habitantes. Se requiere de una intervención integral inmediata y permanente, no programitas temporales como hasta ahora se han hecho, que incluyan al gobierno nacional, local, la empresa privada, la iglesia y todos los entes territoriales para salvar vidas y proteger los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente.